La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y antes de continuar, siempre conviene, considero, conocer cuál es el origen de cualquier libro o investigación, ya que nos dice mucho sobre su elaboración, los fines que tiene su autor, su originalidad y el interés que tiene esa obra. Ahora, en este sentido, en lo que respecta a este libro, algo que ya he mencionado en la introducción precedente, pero puedo destacar ahora que el motivo principal que motivó la elaboración del mismo fue la inexistencia de un relato documental y nebuloso que reconstruyese los hechos históricos acaecidos en aquella Semana Santa de 1938, en la que Cifón se dispuso a celebrar las primeras procesiones de Semana Santa desde el periodo previo al inicio de la Guerra Civil Española. Como cronista de la hermandad de la Guerra Cruz de Cifón, me di, en cierto modo, en la generación moral y también por el interés que me instaleó a tomar el reto de hacer esta investigación, y fue así como nació este libro titulado, como ven, cuando León rescató la Semana Santa de Cifón en 1938. Este libro supone síntesis una obra de consulta necesaria para todos los interesados en la historia de la biodiversidad popular de Cifón y por extensión de León. En cuanto a las fuentes utilizadas, no me voy a detener León, pero ya que es una investigación, un libro de historia, considero que decir algo en este sentido es interesante. No les voy a aburrir porque es algo tedioso, pero voy a decir dos líneas respecto a las fuentes que he utilizado, fuentes bibliográficas y documentales. En primer lugar, he utilizado varios libros sobre la historia de Cifón y sobre su religiosidad popular y también de la región. En segundo lugar, ha sido importante la consulta de documentación del archivo municipal de Cifón. En concreto, se han consultado las actas notariales de entrega y devolución de las imágenes de ellas por la Vera Cruz de León en abril de 1938. En tercer lugar, ha tenido mucha utilidad el uso de las referencias contenidas en la prensa diaria local de Cifón, de la época especialmente en el diario Voluntad, para reconstruir las procesiones de esa Semana Santa tan especial como fue la del año 1938. Por último, también ha utilizado varios artículos y anusiones en la prensa actual, así como referencias aparecidas en internet, entre otras fuentes informativas secundarias. Y, tal como se indica la contraportada del libro, cuando lo tengáis ya que lo vais a ver, el libro se centra en reconstruir cómo se pudieron celebrar esas tradicionales procesiones de la Semana Santa en la ciudad de Cifón en el año 1938. Aquel fue el primer año desde el inicio de la Guerra Civil Española en el cual se pudieron retomar las procesiones de Semana Santa, ante la destrucción de las históricas imágenes, proceso que analizaremos en próximos minutos. Y, dicho esto de modo introductorio, quisiera aprovechar esta ocasión para aportar unas pinceladas generales, fundamentales, respecto al contenido de este libro, para que se animen a conseguirlo, dando un pequeño emotivo y leerlo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en los próximos minutos, hacer un breve repaso al contenido, una especie de resumen suscrito, para que vean de qué va y les apetezca, pues, conseguirlo. El primer capítulo se centra en la Semana Santa de Cifón a inicios del siglo XX, es decir, ver un breve contexto de cómo estaba la Semana Santa a principios del siglo XX. Hablar de la Semana Santa de Cifón a inicios del siglo XX supone hablar, por extensión, de la hermandad de la Santa de Misericordia. A inicios del siglo XX, aquella era la hermandad hegemónica de Cifón, estando encargada de organizar las procesiones de Semana Santa. Hay que decir que en esas primeras décadas del siglo XX, que llegan hasta la referida guerra, la hermandad de la Santa Misericordia desarrolla las actividades que le son propias, teniendo una amplia implantación en la vida de la ciudad. Y, entre sus iniciativas, cabe destacar la edición de textos piadosos o de hermandad religiosa y la realización de ciclos de conferencias. Muchas gracias por el agua, porque me estoy quedando seco. Así que, por serio, muy detallista. Incorporar al estrado puede, y si quiere quedar seco también, que vais a su casa. Bien, dicho esto, vamos a continuar donde lo dejamos. Como estábamos diciendo, en esas primeras décadas del siglo XX, que llegan hasta la referida guerra, la hermandad de la Santa Misericordia desarrolla esas actividades que le son propias. Y hay que decir, concretamente, que a partir del año 1930, el clima de creciente tensión social y política influye en la celebración de las procesiones de Semana Santa de la ciudad, hasta el punto de que llegaron a dejar de celebrarse. El siguiente capítulo trata del inicio de la guerra civil española y el fin de la Semana Santa en Gijón. ¿Cómo se produce esto? Pues vamos a ver un poco. El día 5 de octubre de 1934, ahí vamos a ver los antecedentes, está ya lo que se conocerá como la Revolución de Asturias. En Gijón, los hechos más destacados, vamos a mencionarlos brevemente, fueron el enfrentamiento de los revolucionarios en el barrio de Cima de Villa contra las fuerzas del orden público. En la noche del 6, un grupo, el 6 de octubre, lógicamente, un grupo de activistas lograron calear los ánimos de los vecinos de Cima de Villa, y a las 10 de la noche se inició un fuerte tiroteo en varios lugares del barrio. Por otro lado, a la madrugada del día 7 del mismo mes, los revolucionarios mantuvieron un intenso tiroteo con los carabineros en el muño. Al día siguiente ocuparon el palacio de Revillagigedo e intentaron asaltar el edificio del ayuntamiento. Para detenernos, el banco de guerra llamada Libertad, que se encontraba en el museo, recibió la orden del gobierno, atención, de disparar sobre el fuerte de Santa Catarina. Este hecho, pues vamos a decir que desmoralizará mucho al vecindario, que deja de colaborar con los rebeldes por temor a futuras represalias, y el viernes día 26 de octubre del 34, pues se va a celebrar un funeral en sufragio conjunto de todas las víctimas de los sucesos revolucionarios, ya de un bando de otro, etc. Lo importante de esto es ver cómo los sucesos del año 34 y el clima de inestabilidad que se vive en todo el país, anuncian ya lo que va a ocurrir en el 36, me refiero al inicio de la guerra civil española. Vamos a hablar un poco de la guerra civil en el inicio. Pues se inicia oficialmente, como sabéis, el 18 de julio del 36, y la ciudad estará en manos del bando republicano, hasta la toma de la ciudad por parte del bando sublevado o nacional, el día 20 de octubre del 37. Es decir, si la guerra acaba en el 36, pues aquí digamos que el bando nacional sublevado ocupa la ciudad el 20 de octubre del 37. Ello va a afectar esa etapa del inicio de la guerra civil española, va a afectar mucho la vida religiosa de la ciudad por dos motivos. Por un lado, cualquier conflicto bélico, pues afecta a todas las, vamos a decir, a todas las facetas de la vida de una sociedad, de una ciudad o de una región, va a afectar mucho la vida religiosa de la ciudad. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta la enemistad del bando republicano por la iglesia, que es otro factor negativo para el normal desarrollo de las manifestaciones religiosas. Y en este contexto crítico y poco favorable a la iglesia, se produce el incendio y instrucción de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Gijón. El incendio comenzó a las 12 de la noche, y durante la madrugada del día 24 de agosto del 36, armen con todo cuanto tenía de, quedando solo los cimientos, como bien sabéis. Bueno, los cimientos es lo que aparece, pues es una composición, ¿no? Pero en la portada aparecen, pues los cimientos, en blanco y negro, en primer plano, que es lo único que era. Bien. Pues, estamos diciendo cómo solo quedan los cimientos, lógicamente, si quedan los cimientos, se pierde todo lo que había dentro de la iglesia, el archivo que era la memoria histórica de la ciudad, la principal, vamos a decir, fuente, ¿no?, del conocimiento histórico de la ciudad, se pierde casi por completo, y se pierden también todas las imágenes que se sacaban en procesión año tras año, algunas que tenían ya varias centurias sobre sus hombros. Por suerte hay que decir que se conservan de inicios del siglo XX las fotografías de todas ellas, y al menos nos podemos contentar pudiendo ver cómo eran, ¿no?, porque están fotografiadas. Están en el libro de la historia de nuestra ilustre hermana de la Santa Vera Cruz, y también están en este libro, están todas digitalizadas y impresas en el libro para que las puedan ver. Bueno, puedo decirle, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero recordad, ¿cuáles son las que se queman en 36? Pues en la coronación de espinas, el nazareno, la flagelación, San Juanín de la barquera, la oración del huerto, las lágrimas de San Pedro, la dolorosa y la vera lucha. Vamos a hablar del final del enfrentamiento bélico en Gijón, aunque la guerra civil española concluye el 39, como dijimos antes, esto es lo más conocido, pues en el caso concreto de la ciudad de Gijón, la ocupación de la ciudad por parte del bando suplevado nacional se produce el 20 de octubre del 37, con lo que terminan los enfrentamientos en sus términos. Este motivo es el que posibilita que en Gijón, de forma particular, se puedan celebrar las tradicionales procesiones de Semana Santa con total solemnidad en el año 38. El problema que se plantea es, hay interés de realizar las procesiones, bien, pero, ¿cómo se podían realizar las procesiones de ese año sin contar con las tradicionales imágenes de la villa? Este es el problema que tienen la Municipalidad de Gijón y la Hermandad de la Santa Misericordia. Quedaban pocos meses, no había el tipo de material para encargar unas nuevas que se hiciesen y sacarlas a procesionar, y había que buscar una original solución al caso. Y con el fin de dar solución a este problema, la propuesta que se plantearán las autoridades municipales y eclesiásticas de Gijón será la de pedir ayuda a una cofradilla que hubiese la suerte de que no hubiese sufrido destrucción en sus imágenes y que pudiesen prestarlas temporalmente. Dos cosas complicadas. En concreto, se decidió contactar con la cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Club de la Ciudad de León por dos motivos básicos. En primer lugar, no había sufrido deprimento en sus imágenes, no se habían visto afectadas por la gana civil. Y en segundo lugar, y esto sí que es lo más raro, lo más particular, y gracias a esto tuvimos procesiones ese año, se daba la circunstancia particular de que la referida cofradía mantenía una curiosa y excepcional tradición por la cual se turnaba con la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad para sacar sus desfiles procesionales cada dos años. Ese año, al ser pa, el turno era de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad por lo que toda una procesión del Santo Emiliano quedaba guardada en los locales de la cofradía de Minerva y la Santa Vera Cruz a la espera del año impar. Esta circunstancia no pasó desapercibida a la Corporación Gijonesa y decidieron enviar una delegación que gestionase la solicitud de ver si la cofradía deseaba prestarnos temporalmente las imágenes. Con el proyecto de solicitar las imágenes, en concreto el día 11 de abril del año 38, se presentó en la ciudad de León una comisión formada por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón, don Manuel García Rodríguez, el secretario municipal, don Fernando Víez Blanco, que hay que advertir que era natural de León y no sabemos, yo no lo he encontrado en la documentación y no lo puedo aseverar, pero me daría a decir la hipótesis de que, bueno, si él era leones, pues quizás supiese las tradiciones de las cofradías de León y dijese, oye, pues si va a León tenemos una solución. Esto es una hipótesis porque no lo puedo fundamentar en ningún documento, pero parece clausivo. También estaba presente en esa delegación el conjunto de la parroquia de San Pedro Apóstol, don Damaso del Río Corte. Esta comisión contaba, pues, con la autorización del alcalde para que hiciesen esas gestiones a nivel institucional o oficial. Y lo importante es que, ante esta solicitud, bueno, la cofradía del Santísimo Sacrimento de Minero y la Santa Veracorda de León podría haber dicho que no, pero accedía a prestar su ayuda enviando a Gijón las imágenes de la piedad, el Cristo yaciente y la soledad. Y analizaremos a continuación en detalle cómo se produjo el acuerdo y el posterior préstamo. Bien, el préstamo acordado se sustanció al día siguiente, vemos cómo toma la acción. La delegación llega el día 11 de abril, pues al día siguiente 12 se lleva a cabo cómo se va a hacer el préstamo. Se deja una escritura ante notario para reglamentarlo y, en concreto, será el notario don José López y López del Ilustre Colegio de Valladolid, quien fue pública de esa reunión. Y lo fundamental es que se acepta por parte de la representación de la cofradía lealesa de que esas imágenes se traigan para hacer las procesiones, eso sí, a condición de que en cuanto acaban las procesiones se traigan de vuelta y salas y salvas. Lógicamente, es lógico que lo pidiese y no vaya a ser que se quedase por cabrío. Pues entonces se aprueba este envío de las imágenes y se comprometen a su inmediata evolución y ahora está todo actualizado. ¿Qué es lo siguiente? Que bien, pues conforme a lo dispuesto ante notario, el día 12 de abril, las imágenes van a ser traídas a Gijón y el traslado se va a realizar en un curioso transporte, ya que se trae en la ambulancia. Se trae en la ambulancia, pues seguramente la carestía de medios de transporte de la época, la necesidad de que fuese un transporte rápido y seguro, pues bueno, se les va a dedicar en la ambulancia para traerlas a Gijón. Y del traslado de estas imágenes hizo eco el propio diario Leonex prueba al día siguiente, contando el suceso de cómo se trae. Bien, gracias a la colaboración de la cofradía leonesa, se puede celebrar ya la procesión del santo entierro el día 15 de abril del año 38, por las calles de Gijón. Estamos, por tanto, en Viernes Santo. Ese Viernes Santo va a ser un día muy curioso, no sólo porque se traen las imágenes de Gijón, sino por otro suceso que voy a comentar, que es parte de Gijón, si cabe, pues ese Viernes Santo, desde bien temprano, comenzó a junir gran cantidad de público por las calles, por donde pasaría la comitiva y, de modo especial, en las inmediaciones de la colegiata de San Juan Bautista. Hay que recordar que en la colegiata de San Juan Bautista, ya que el templo parroquial de San Pero está destruido, pues va a ser la sede temporal de la barranquia. Y entonces ahí van a estar los cultos y por eso arranca de ahí la procesión. Hay que decir que la primera imagen en pasar fue la de la piedra, portada y escoltada por recortes. A continuación iba el Cristo yaciente en la urna de cristal, y en tercer lugar iba la soledad, en una hermosa cabeza. Bien, pues aquí se procesionan estas tres imágenes de especial importancia. Podríamos contar quiénes asistieron, de la municipalidad, qué cargos públicos estaban, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso es mejor, cuando lean el libro lo van a ver. Pero me voy a centrar en la anécdota del día, un hecho excepcional que ocurre en aquella procesión de bienesacios. De manera fortuita se encontraban en la ciudad cinco marineros de escorta del barco mercante María E, que venían de Galicia. Cuando este grupo de marineros casualmente estaban en Gijón y con el fervor religioso de Andalucía, pues decidieron acudir o participar en una procesión, algo natural. La del gran fervor popular que se sentía, que se siente en Andalucía, pues allí fueron, estuvieron en primera línea, y como un gesto natural, al ver pasar la imagen de la Virgen, de entre ellos uno, el cabo Luis Gea, que era un gran cantador de flamenco, se arranca a cantar una salida. Esto es muy natural, muy comprensible en Andalucía, pero parece ser que los jifoneses del momento, pues no conocían muy bien el fervor religioso popular de Andalucía y la costumbre del canto de saetas como señal de devoción. Entendieron esto como un hecho o un acto irreverente, la gente se ofendió, comenzó a asejar para que el cantador se cayase. A pesar del malestar creciente, pues bueno, él siguió cantando, sus compañeros le aplaudieron, y al final la situación se caldó al extremo de que la gente casi no quería tirarla. Bueno, la cosa no fue a mayores, pudieron escabrar, y sin subirle su barco, y bueno, ya, el caso es que esto ocurrió. Y una cosa que no conté el otro día, por dosificar la información, por la cual estoy aquí, por dar alguna novedad, es lo que ocurre desde el punto de vista institucional. El diario de Fijo de Esvoluntad, al día siguiente, con todos los hechos, pero intentó unificarlos para que ese hecho un poco acabado que ocurrió, pues parece ser que no fue tal cosa. Pues vamos, voy a ver lo que cuenta el diario Gijonés Montaz. Exactamente, cito el texto al medio. Cuando la imagen de la dolorosa pasaba delante del local de Falange, desde los balcones de la misma, unos soldados heridos, cantaron sentísimas saetas que fueron escuchadas en medio de un imponente silencio. Fue un momento de verdadera emoción. La realidad histórica demuestra que la saeta no la cantó ningún soldado herido, que en segundo lugar, el pueblo gijonés no escuchó en silencio y con reverencia, porque no entendió que este canto demostraba un profundo sentimiento y respeto a la imagen de la dolorosa, entendió todo lo contrario, por lo que lo que hace el relato oficial es suavizar esto y hoy en día pues nos saca una sorpresa, una cargada. Tampoco tiene mucho importancia lo que ocurrió, porque es un caso curioso y como se intenta un poco tapar para que parezca que allí no pasó. Bien, vamos a hablar ahora, después de esta anécdota tan curiosa, de la procesión del sábado santo 16 de abril. Al día siguiente, la Virgen de la Soleada salió nuevamente en procesión por las calles de Urgijón que acababa de vivir un gran momento histórico, un gran momento histórico porque se sacan en procesión las imágenes de León en la ciudad y se retoman las procesiones en esa Semana Santa de 38. A las 6 de la mañana del sábado santo 16 de abril sale de la colegia de San Juan Bautista la tradicional procesión de la Soleada. Se emplea nuevamente la imagen traída de León. Bien, voy a cortar un poco, ya te digo, en el libro cuando lo vean, pues lo vais a leer, vais a ver con todos los detalles cómo se realiza la procesión, pero vamos a ir avanzando, tampoco para no aburrir mucho. Vamos a ver ahora, se realizan las procesiones de viernes y sábado santo, cuando ya se acaba, pues bueno, ahora toca que Urgijón devuelva las imágenes. Una vez cumplidas las procesiones, en la tarde del sábado santo 16 de abril del 13 y 8, regresan a León, la comitiva leonesa, además de las imágenes, sobre las 6 de la tarde, es decir, que es, vamos a decir que los jifoneses, o el ayuntamiento, de momento, fueron pues muy eficaces, y en cuanto acaban las procesiones, se montan una ambulancia otra vez, y corriendo para acá la semana, ¿eh?, corriendo para acá la semana, corriendo para acá la semana. Bien, dicho esto, se devuelve, y al día siguiente se hace constar ante notario de que todo se hizo correctamente. El día 17 de abril del 13 y 8 se hace esa escritura ante notario por la cual se indica de que las imágenes fueron devueltas correctamente, que no hubo ningún deterioro en las imágenes, y que se dejara otra vez en sus respectivos altares, en la iglesia de Samarra. Lógicamente, este gesto tan altruista de León, pues va a ser un gesto muy querido por el ayuntamiento de Fijón y por los jifoneses. Dos días después, a las seis y media de la tarde del jueves de 19 de abril del 38, se reunió una sesión de la comisión permanente del ayuntamiento de Fijón, y en ella el señor alcalde propuso que se hiciese constar en alta, en primer lugar, la gratitud hacia el abad y la directiva de la cofradía de Minerva y la señora Veracruz. Asimismo, el alcalde de Fijón pidió que se envíase un cordial saludo al pueblo de Leónes y se mostrase su agradecimiento. Además, el ayuntamiento de Fijón nombrará a esa delegación leonesa que acompañada a las imágenes nombrará huéspedes de honor de la ciudad. Pero el máximo reconocimiento, el más importante, se va a materializar, eso sí, ya unos años después, en concreto, en el año 1941, cuando el ayuntamiento de Fijón acordó dar el nombre de León a una calle de la ciudad por los hechos acaecidos en esa semana Santa 38. A ver, como sabéis, en cualquier ciudad siempre hay calles que pueden aludir a una ciudad o a una provincia, pero se le dan simplemente sin moción, porque hay que poner nombres al callejero. Pero en este caso, se le pone León con el agradecimiento a la ayuda prestada por la cofradía de Minerva y la Santa Veracruz de León a Fijón en esa semana Santa. Esta calle, que se puede ver en la actualidad, sigue en el mismo sitio, no se han modificado su nombre, era llamada anteriormente Espaciosa y hace esquina con la calle Jovellanos. Y todavía se puede contemplar. El acuerdo municipal se aprueba con fecha del 7 de agosto de 1941. Y, como curiosidad, el anterior nombre de Espaciosa parece ser que se le debió dar debido a una taberna que existía en esa misma calle con ese nombre, que paradójicamente era una calle muy estrecha. Se le da el nombre de Espaciosa casi una cosa simpática. Ya estamos concluyendo, tampoco les quiero aburrir que es a hoy, que tendrán ganas de ir a dar un paseo. Quisiera dar unas pinceladas o conclusiones de todo lo que hemos visto y verán cuando lean el libro. A modo de colofón. En primer lugar, hemos visto cómo la destrucción de las imágenes de la vía de Gijón en el 36 obligará a la municipalidad gijonesa a buscar una solución para poder recuperar las procesiones de Semana Santa del 38. En segundo lugar, la falta de tiempo para poder encargar nuevas imágenes llevar a buscar alguna cofradía de hermandad que pudiese acceder temporalmente a sus imágenes. En tercer lugar, se establece el necesario contacto con la cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León, que accede a ese préstamo. En cuarto lugar, hemos comprobado cómo el contacto de la delegación gijonesa con los representantes de la cofradía leonesa, el 12 de abril. El posterior acuerdo ante notario, el día 12 de abril. El envío de las imágenes, el mismo día 12 de abril. El desarrollo de las procesiones, el 15 y 16 de abril. Y su inmediata devolución en la tarde del 16, que se consigna debidamente al día siguiente ante notario, el 17 de abril, demuestra, como vemos, una excelente organización por parte de las autoridades gijonesas y por parte de los representantes de la cofradía de Minerva y la Santa Vera Cruz de León. En quinto lugar, al hecho excepcional de la celebración de las procesiones con las imágenes de León, se une con otro hecho igualmente curioso, como fue esa fortuita presencia de ese grupo de malagueños que acompañaron el paso de las imágenes en la procesión del viernesano, con el canto de una saeta. Y en sexto lugar, el agradecimiento por parte de las autoridades municipales de Gijón culmina ese 7 de agosto del 41, cuando se acuerde de dar el nombre de León a una de las calles más céntricas de la ciudad, en recompensa a esa colaboración. Hay que decir que esta importante colaboración entre las cofradías de León y Gijón hace que mantuviesen sus contactos a lo largo del siglo XX, si bien hay que decir que hubo épocas en cierto letal, en cierto olvido, pero que ahora en las actualidades se están intensificando esos lazos de amistad entre la Real Confradía de Minerva y la Santa Veracruz de León y la Ilustre Hermana de la Santa Veracruz de Gijón. Uno de los últimos resultados prácticos de estos lazos de amistad existentes ha sido la elaboración de este libro sobre aquella excepcional Semana Santa por parte de un servidor, en mi calidad de cronista, de la Veracruz de Gijón. Y con esa gran colaboración material de la Veracruz de León para que este libro vea la luz. Bien, hasta aquí llega la presentación de mi último libro. Estoy seguro que estarán muy interesados en leerlo todos los amantes de la historia de la ciudad y de la religiosidad popular de Gijón y León. Quisiera aprovechar, la mayoría lo sabéis, porque sólo deciros que estáis aquí presentes, pero para los que no sepáis, ya unas últimas pinceladas, podéis seguir un poco mis apariciones públicas, mis publicaciones, un poco todo lo que hago en mi página web, www.migueldonjil.com, ahí está todo. Ahí podéis aburrir viendo lo que tengo por ahí. Bueno, pues si te quieras pueden pasarse por mi página web. Y además deseo comunicarles que el libro, como ya han dicho bastantes personas en León, si lo desean lo pueden conseguir en este mismo acto, por el simbólico donativo de 5 euros, ese donativo, todo lo que se hace cabo va a ir para Cáritas, parroquial de San Martín en León, por lo tanto yo creo que si aparte del libro puede ser interesante, si encima se puede colaborar con Cáritas, pues es más importante que todos ustedes compren un ejemplar y se lo lleven a su casa. Por mi parte, eso es todo, muchas gracias por su atención y su asistencia. Gracias, Miguel, por esta introducción, por esta presentación del contenido de este nuevo libro, de esta nueva criatura. Como dije antes, tenemos que conocer de dónde venimos, cuál fue el principio de esta historia para saber hacia dónde vamos y qué podemos construir. No está de más ver las cosas que han sucedido, uno para no repetirlas, si se puede evitar, y otro pues para aprender de ellas. Bueno, pues quiero, porque he llegado al principio, a mi derecha tengo a César Nítez, es el Abad, que 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 es el abad y el abad y el abad de León, que es el abad. Heốngos va a explicar un poquitín de qué costa48 de la Parroquia de San Martín, a lo que han destinado los cinco euros de donativo que se sacan por el libro, y bueno, para que veáis que tiene un buen fin y que no es una consig Season-Futera, en particular. César. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes a todos.